Ahora, por los elementos de protección civil del municipio de Allende, otra cosa estaría pasando. Gracias a Dios, rescataron a un grupo de senderistas que ayer, como a las 3, 4 de la tarde, se les ocurre ir a acampar en la parte más alta del río Ramos. Pues, ¿en qué cabeza cabe, hombre? Por favor. O sea, si se vinieron las lluvias tan fuertes y luego ya andaban pidiendo ayuda. Por favor, por favor, bájenos de aquí. Ahora sí que ya les andaba, y es que seguramente no vieron el pronóstico meteorológico. Se estuvo advirtiendo, avisando que iba a ayudar. Ya con todo el adelanto y con las redes y todo. Por favor, nada, retando, retando a la naturaleza. A ver, Ángel Mercado, nos tienes todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes para usted y todo el teleauditorio. Y es justo como lo menciona, fue ayer durante la tarde que un grupo de 11 jóvenes, hombres y mujeres, de entre 25 años de edad, que acudieron a la parte alta del río Ramos, justamente cerca del paraje Charco Las Víboras, en donde ellos, con intenciones de acampar, llevaron todo su equipo para quedarse ahí y pasar la noche. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde y noche del día de ayer, bueno, pues la creciente del río incrementó, dejándolos pues varados y atrapados en un punto del cual ya no podían salir, por lo que de inmediato se pudieron comunicar con sus propios familiares. Y fueron ellos, los padres de familia, quienes pidieron el auxilio a la Corporación de Protección Civil de este municipio de Allende, por lo que fue durante la madrugada de este viernes cuando acudieron a este punto, repito, ubicado cerca del Charco Las Víboras, donde con cuerdas lograron sacar y liberar a estos 11 jóvenes intactos, sin lesiones. Sin embargo, pues justamente el día de ayer en los espacios informativos de Telediario, informábamos que los elementos de protección civil se han mantenido capacitándose para perfeccionar y estar preparados en estas técnicas de rescate en corrientes, en ríos, y ante cualquier situación que se pudiera presentar. Y no pasó ni un día cuando ya llegó este caso de estos jóvenes que intentaban acampar, sin embargo, no acataron al 100% las indicaciones de las corporaciones, de las autoridades, por lo que terminó pasando esta situación. Si le parece bien, vamos a escuchar un poco de lo que comentó Miguel González, director de Protección Civil del municipio de Allende. Buenos días, estamos todavía aquí trabajando en lo que es una parte de Río Ramos, parte de arriba, cerca de Charco Las Víboras. Ya localizamos a las personas, ya están sanas y salvas, vamos a empezar a cruzar. Digo, tengan conciencia, tengan conciencia que pueden provocar lo que es un accidente. Estamos trabajando, vamos a empezar a anclar, están poniéndose de acuerdo los paramédicos de este lado, los rescatistas, y vamos a empezar a cruzar a las personas una por una. Más información, Protección Civil de Allende informa. Ahí están las palabras del director de Protección Civil de Allende. Y bueno, lo que queda es el llamado atento a toda la ciudadanía que va a estar acudiendo a este tipo de lugares, como lo es el Río Ramos o demás ríos que hay en el Estado, estar al pendiente de las indicaciones e instrucciones que den las corporaciones para mantener un saldo blanco y evitar una situación como la que estos jóvenes vivieron durante la noche del día de hoy. Gracias, compañero. Buenas tardes. Vamos con más, más. Correcto, licenciado.